PENIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS En el marco de la celebración por el Día del Bombero Voluntario, este sábado en el Salón de Ferro de Pico, se llevará a cabo una peña folclórica, con entrada a mil pesos, y la presencia de varios artistas de renombre local y nacional, como la llegada del Negro Ferreira. Ya estamos a nada nomás, dos semanas y ya llega la fecha. ¿Ya está todo preparado? Ya tenemos todo preparado, tenemos los artistas, los ballet, está todo ya. Bueno, contanos un poquito quién va a estar. Y una grilla bastante larga, va a estar Lucas Talloni y su conjunto, Alto Duofol, Ballet Misquila, Ballet de los Peques, Carrol y Macario, va a estar la actuación del Negro Ferreira también, vamos a contar con él, Marca L, Chaperos, son varios. Bien. ¿Es acá en Ferro o a quién abren las puertas? A partir de las 20.30, 21 horas más o menos, ya es la apertura de las puertas para que la gente pueda empezar a llegar. Bien. ¿Es peña y también baile? Es peña con un cierre bailable. Peña folclórica con cierre bailable. ¿Y las entradas cómo hacen para adquirirlas? Las entradas son anticipadas, tienen un valor de mil pesos, se retira en la Guardia de Bomberos o en Cerrejería La Llave, en Calle 9, entre 2 y 102. El 10 vamos a un poco festejar con todos los bomberos y no solo festejar, sino también tiene un fin recaudatorio para la institución. Así que bueno, hemos tratado de buscar y de conseguir una grilla bastante importante de conjuntos y de ballet, todo eso, para que la gente nos acompañe masivamente, que es lo que esperamos, que haya una muy buena concurrencia. ¿Y para el 2 de junio qué se prepara? El 2 de junio y el día viernes van a estar los festejos acá, sobre el mediodía. Después a la noche, bueno, los chicos siempre se juntan ellos a comer, pero el día sábado por la noche la institución le hace una cena para agasajarlo como todos los años. Bueno, este año la vamos a volver a repetir, a pesar de las crisis económicas que estamos viviendo, vamos a apostar a tener un grupo siempre unido. El integrante de la Comisión Directiva, Alejandro Sabatero, además se refirió a la reciente decisión de la Asamblea de nuestra cooperativa, vinculada con incluir el pago de una cuota que se cobre en la factura de la luz. Ese dinero será destinado al funcionamiento de la institución. Reunión de la Intersindical La Mesa Intersindical mantuvo un encuentro en el marco de un plenario de delegados para analizar la situación actual económica y social que atraviesan los trabajadores de la provincia. Ayer se hizo el plenario de trabajadores, fue un plenario bastante concurrido, eso es importantísimo para nosotros, porque lo que se busca con estos plenarios es primero congregar a la mayor cantidad de trabajadores de diferentes sectores, sabemos que el salario siempre es algo que el trabajador plantea y lo que nosotros de la Intersindical también vamos negociando todos los años, pero también entendemos que hay que dar una discusión de fondo si bien el salario es importantísimo y lo vamos a seguir planteando como lo venimos haciendo y peleando con, bueno, con gobierno quien gobierne lo vamos a seguir planteando, la situación salarial de los compañeros, pero hoy también vemos que, bueno, lo que tenemos que dar es una conversación más de fondo que tiene que ver con lo que es el fondo monetario, dar aumentos reales de emergencia tanto a los trabajadores que están trabajando, a los activos como a los pasivos, que son nuestros compañeros jubilados, que ellos obviamente ven prácticamente cuando se jubilan una merma en su salario importantísimo. Así que, bueno, se ha definido y ha salido de este plenario hacer una marcha el día 16 de junio y poder convocar a diferentes sectores de la sociedad, tanto sindicatos como agrupaciones y como centrales. Tras ese encuentro, se emitió un comunicado con críticas al gobierno nacional por el acuerdo con el FMI. Además, pidieron a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional. Entre otros reclamos, pidieron un aumento de emergencia para jubilados, desocupados y activos. Encuentro de hospitales y escuelas de veterinarias. Comenzó hoy la primera jornada nacional de hospitales y escuelas veterinarios de la República Argentina y en ese marco se congregaron profesionales de la medicina veterinaria de todo el país. El objetivo del encuentro fue el intercambio de experiencias entre los directivos de los hospitales y escuelas de todo el país. Para mí es un evento sumamente importante porque las propuestas de trabajo, de las mesas de trabajo, son temas que permanentemente estamos discutiendo a nivel de gestión, sobre hacia dónde tenemos que ir con nuestras acciones. Así que todas las actividades que van a ser enriquecidas por la experiencia de cada uno de ustedes, creemos que va a potenciar la acción al futuro de nuestros hospitales. Nosotros tenemos algo novedoso para mostrar que es un edificio nuevo que se inauguró el año pasado donde a partir de esa infraestructura se empezaron a generar cosas nuevas, una mayor presencia territorial con acciones de extensión, que eso creemos que es importante porque es una forma que tiene la universidad de devolver parte de los recursos que recibimos para el proceso de formación de los profesionales que salen de nuestras casas de estudios. Vengo del campo de la educación. Entonces, para mí, estos espacios de interacción, de construcción, de discusión, en un espacio particular que es escuela-hospital, y lo digo al revés, con intención, digamos, porque es ese espacio donde se le brinda al estudiante en formación in situ el lugar donde ellos pueden poner en juego sus procesos de aprendizaje. En el ciclo de charlas académicas que se dieron en este marco, hubo disertaciones acerca de la endoscopía equina, medicina de animales silvestres, complejo ocular bovino, linfoma canino, entre otros. Gracias.